¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy! Nos encontramos aquí en este juegazo Y resulta que no estoy solo en esta ocasión Porque aparte de estar yo, mafioso Nos vamos a encontrar ni más ni menos que con PewDiePie Y le voy a mandar un mensaje de voz directamente Aquí le tengo agregado en amigos Y le voy a mandar un mensaje A ver, ¿qué le podemos decir? Hola Putu, tengo gachapones Si los quieres, ven al camino Y ahora le vamos a dar aquí a mandar Y vais a ver cómo Lo manda directamente Ahí, lo guarda todo Tengo gachapones, si los quieres, ven al camino Y aparece ahí en medio de la pantalla A ver si Putu nos dice algo Y voy a ir bajando el camino para buscarle Seguro que con este bait viene ¡Eh! ¡Mírale! ¡Ahí está! ¡Hola Putu! ¡Eh! Es increíble El este de voz es espectacular Cuando lo hemos encontrado O sea, ha sido 10 de 10 No falle una palabra Perfecto, glorioso, ostentoso, poderoso ¿Qué hacemos? ¿Dónde me llevas? Eh... Bueno, yo... A ver... A mí me han dado unos gachapones No sé, podríamos saber si nos sale... A ver si alguno de los dos tenemos suerte ¿No? A ti también nos han dado unos gachapones Oye, cuidado Que ahí hay gente que nos mira mal ¿Entramos o no? ¿Tú crees que podemos? Yo creo que nos van a dar pa'l pelo Yo creo que podemos, mira Bueno, va, venga ¡Ojo! Sí, 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 se puede, se puede, se puede ¡No! 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 ¡La he liado! ¡La he liado! ¿Cómo? Que quería tirar la bomba y no la he tirado ¡Oh, sofa! Me ha salido un poco regulín Si no de la bomba, mierda Vale Oye, ¿has visto esto que han añadido? Que cuando haces un dash Te deja ahí una especie de eco, de sombra Ojo, se le ha liado al gobernante Sí, 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 sí Mira Mira, 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 mira Mira la sombra ¿Ves la sombra? ¿Qué has hecho? ¿Dónde? ¿Dónde la has tirado? No sé ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Saldá, saldá, saldá, saldá! ¡Madre mía! Vale, y la ulti ahí, tú guapa Oye, ¿cómo te enganchabas eso del salto y fijar? Creo que necesitamos el objeto Ah, amigo Oye, ¿has visto esto de aquí? Mira, mira, esto de aquí arriba Es un gachapón Está lleno el cofre O sea, está lleno de cofres de estos que te dan gachapones Pero nos queda un enemigo, hay que matarle Si no... ¿Dejan pillarlo? Para mí el gachapón, ahora te lo has quedado sin tú Mira ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Ah, ¿tú también lo puedes pillar? Sí, 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 activando Sí, 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 sí Ah, que me querías robar Pero bueno, yo qué sé Digo, quién sabe Quizás si lo pillo yo, tú no lo puedes pillar No, no, no Existe, existe Además esto era algo que nos preguntábamos mucho en la beta Pues no, resulta que podemos pillar literalmente todo O sea, el co-op es real Familia, aquí tenemos lo que viene siendo unas preguntas Que han respondido los desarrolladores del juego Mafioso y yo hicimos una selección de algunas preguntas Y los desarrolladores nos han respondido las que han creído oportunas ¿Vale? Habían algunas que podrían haber estado muy interesantes Pero de momento no tenemos respuesta Hay que decir Hay que decir, mafioso Que vamos a hacer un hashtag ¿Vale? Sí, para que puedan hacer esas preguntas que tanto quieren Que nosotros no hacemos Pues que podáis preguntarlas a través de las redes Correcto, vamos a hacer lo que viene siendo pues un hashtag Que seguramente será hashtag Y ahí todos podéis preguntar Porque nos han pedido feedback O sea, nos han pedido que ellos van a estar vigilando Todo lo que vosotros preguntéis a través de este vídeo Así que es el momento de preguntar a Toro Fantasy Todo lo que os apetezca ¿Vale? Probablemente haya creado un hashtag Y todo el mundo podrá preguntar Y esperaremos que los desarrolladores Pues nos respondan algunas de las preguntas Que vosotros pongáis en el Twitter ¿Vale? O incluso en otras redes sociales Entonces estas son las que ya tenemos respondidas Como veis están en inglés Pero nosotros en el vídeo este La vamos a traducir al español Para que vosotros tengáis las respuestas en español Por si no sabéis inglés ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con la primera La más importante Lo que llevábamos mucho tiempo hablando ¿Cuál es la fecha de salida? La fecha oficial ¿Vale? De Toro Fantasy Y por fin tenemos una respuesta Y tanto para PC como para móvil El día 11 de agosto Es la fecha oficial de salida de Toro Fantasy Que apenas en dos semanitas Ya vamos a poder estar todos jugando de forma free to play Servidores de LATAM Servidores de Europa Servidores de América Seas de donde seas El juego está en español Y tendremos doblajes en inglés En chino En japonés Creo que en coreano también Creo que en coreano también No sé si hay alguno más por ahí Que hayan decidido meter de última hora Pero bueno Lo importante de cara a nosotros Es también Esto responde a la pregunta de ¿Tower of Fantasy en español? Sí Está Tower of Fantasy en español Servidores de LATAM Eso es muy top Servidores de LATAM Más preguntas Más preguntas Más preguntas Porque hemos hecho otra pregunta Que había como mucho salseo también ¿No? Con este tema Battle Royale ¿Estará presente Cuando se lance el juego? Y dicen Que el equipo de desarrolladores Y el equipo de publicación Están Trabajando de manera activa En diferentes gameplays O sea no solamente En Battle Royale La posibilidad de un Battle Royale Sino en diferentes gameplays Diferentes modos de juegos En actualizaciones Así que por favor Estemos muy atentos Y yo desde luego Lo voy a estar Cubriendo todas las noticias Igual que Putu En ambos canales Dándole muchísima tralla Jugando Porque este juego te lo permite También en multijugador Y como veis No va a ser solamente Modo historia Modo farmeo Sino que va a haber Más variedad de gameplays Pero escúchame Muy importante Variedad de gameplay No en plan evento Que dura 15 días No, no, no No, no Un modo de juego Variedad Un modo de juego De decir Oye solamente me apetece Porque recordemos que hay PvP Solo me apetece PvP Dicho y hecho Bueno, mira el LoL ¿No? Hay gente que solo juega Al TFT Aram Claro, en plan Ah, vale O Aram también Sí, sí, no Aram, ¿por qué no? Hay gente que solo juega Al TFT Claro, dentro del propio League of Legends El Teamfight Tactics Tienes las variantes Sí, sí, sí Oye, está bien Si te gusta Pues ese modo de juego Que no influye al juego Tú puedes jugar Tower of Fantasy La historia Y jugar lo que a ti te apetece Exploración Exacto Combate, no sé qué Y decir El PvP no lo toco Vale Y la siguiente pregunta Te la dejo a ti Putu Está Ojito Que es crema Sí, bueno Yo soy un pesado Con el tema de los clanes Siempre pido clanes En los juegos Porque al final Mafiosos somos streamers Y tenemos como Somos youtubers Tenemos nuestra comunidad Nuestra gente que nos sigue Y que le gustaría estar En contacto con nosotros Fuera de En un vídeo En un stream En un clan Dentro de un juego Yo creo que el tema De los clanes Es muy top ¿No? Qué fantasía Entonces Escúchame Imagínate que hacemos Un pique tú y yo Que no sabes Que tenemos un pique sano ¿Eh? Un pique Me estás rezando En directo Claro O sea Te voy a hundir ¿Entiendes? Mi comunidad es más poderosa ¿Lo entiendes? Vamos Vamos a ello Vamos a demostrar Por qué me llamo mafioso ¿Vale? Vamos a sacar Guerra de clanes Guerra de clanes Le hemos preguntado A los desarrolladores Si va a haber Guerra de clanes Clanes sí que hay Ya se sabe ¿Vale? Y creo que eran Hasta de 500 personas Mafioso el clan ¿Eh? Flipas ¿Eh? Solo Solo Muy bien Normalmente los clanes Son de 20 De 30 De 50 La respuesta que nos han dado Es que de momento No está planeado Nada Para guerra de clanes Pero definitivamente ¿Vale? Estarán encantados De escuchar a los jugadores Y sus Eh Proposiciones O sus sugerencias ¿De acuerdo? Y esta parece Que quizá Es una de las populares Por lo cual Si Obtiene Obtiene fuerza ¿Vale? Si obtiene fuerza Este tipo de cosas Imagínate Todo el mundo pide una cosa Todo el mundo pide una cosa Que puede ser esto Guerra de clanes La gente Sí Mete guerra de clanes Y la gente en el hashtag Lo pone Y los streamers Lo hablan Y la gente está de acuerdo Y las votaciones Están de acuerdo Pues Dale De una Tenemos que ganar a Putu Vosotros veréis Aquí hay una cosa Muy interesante Y es el tema De que de entrada Nos están dando Como la idea Luego veremos Si es verdad O no con el tiempo Pero de entrada Nos dan la idea De que Están abiertos A sugerencias Y que precisamente Quieren escuchar A la comunidad Y si la comunidad Todo el mundo quiere algo ¿Por qué no dárselo? ¿No? Entonces Esto está muy guay Está muy guay Porque no nos han respondido Si va a haber esto Porque de momento No lo tienen planeado Pero nos han dado otra pista De que están dispuestos A ponerlo Y están dispuestos A poner otras cosas ¿Sabes? Lo que vayáis proponiendo En el hashtag Que os hemos dejado Parece ser Que van a escuchar A los jugadores Lo dice aquí textualmente Love to hear players Así que espero Que con todas estas cosas Utilicéis muy bien El hashtag Y pidáis cosas Que puedan venir bien Para el desarrollo Del juego Tanto individual Como grupal Como puede ser Una pedazo de guerra De clanes Así que por mí Es un sí a futuro Y vamos a insistir mucho Nosotros también Con los contactos Que tenemos Para que esto salga adelante ¿O no? Sí Y es que Gracias a eso Algunas cosas Han salido adelante Yo te digo una cosa Este juego Aunque aquí no estén Las preguntas importantes Una respuesta Muy buena A una pregunta Necesaria Este juego Tiene Botón de skip Sí Lo hemos podido probar De primera mano Literalmente Mafioso y yo Para entrar a jugar Hemos tenido que hacer Digamos Todo el tutorial inicial Para poder entrar al multijugador Y a base de skip Cinco minutos Sí O sea El botón de skip Es algo súper necesario Porque hay gente Que quiere tirar para adelante Yo por ejemplo Ya he jugado la beta He jugado la primera beta O sea llevo tres veces Yo aparte del principio Skipeármela Es Dios Si no estaría ahí dos horas ¿Sabes? Y es algo que Pues probablemente En su día Lo habilitaron Y al final Se trata un poquito de eso De buscar cosas Que sean buenas Para todo el mundo Cosas que sumen Entonces para eso también El hashtag es muy importante Todos tenéis ideas Siempre que nosotros Los creadores de contenido Hacemos cosas así Pedimos cosas Salen tres mil millones de cosas De otra gente que dice Oh podríais haber puesto esto Podríais haber pedido esto Pues es el momento ¿Vale? Es el momento De que reventéis el hashtag Y preguntéis Lo que sea Si tenéis una duda Si tenéis una sugerencia Si queréis una respuesta De algún tipo de sistema Cualquier cosa ¿Vale? Así que utilizarlo Porque literalmente Parece que depende De nosotros De la comunidad De nosotros No creadores de contenido Sino jugadores De todos De todos Que cosas Se mejoren O que cosas Vean la luz Etcétera Así que meterle Fueguísimo al hashtag Y nos queda una última pregunta Que hemos recibido también Respuesta por ellos ¿No? A ver Es algo muy sonado El tema de las skins El tema de Bueno este juego Tiene muchísima customización Te dejan personalizar Tu personaje inicial Pero claro Está muy limitado Entonces la pregunta es ¿Va a haber más ropa? ¿Va a haber más accesorios? ¿Cómo vamos a poder implementarlo Esto de cara a futuro? Y la respuesta ha sido Rotundamente Que sí Que los jugadores Podéis esperar Muchísima más ropa Accesorios Herramientas Incluso Dentro del juego Y todo va a poder ser Customizado Así que vais a poder Hacer Vuestra waifu Cusbando El que os apetezca Luego lo imprimís En 3D Y nada Para el fondo Del estudio Y perfecto La verdad es que El tema de los skins Y todas estas cosas Es algo muy solicitado En la comunidad A día de hoy Y Tabor of Fantasy Ha decidido no quedarse Atrás en ese aspecto Lo cual me parece Un 10 de 10 Así que estaremos También muy 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 pendientes De cómo van añadiendo Todas esas nuevas Actualizaciones En tema de ropa Y customización Ya tiene de hecho Cada personaje Una skin De entrada Cualquier personaje Sea de 4 estrellas De 5 Sea SR O SSR Todos tienen de entrada Una skin De Fout Y a partir de eso Se va a trabajar En diferentes skins Customización Accesorios Herramientas Y bueno Cuando tú te creas Tu personaje Tu avatar propio De hecho ya tiene Bastante Bastante Y ha visto Que se puede compartir Tú puedes crear Tu personaje Puedes hacer tu waifu Y lo compartes online Y Lo mismo con otros Tú puedes pillar Un modelo Que una persona Ha hecho Que dices Buah está guapísimo Este personaje Que es de este juego O este personaje Que es de un anime Y te lo puedes Por así decirlo Utilizar ese avatar Incluso modificarlo ¿No? Pillar la base Y decir Mira pero me gusta más Con los ojos rojos Por ejemplo Pero mi duda es ¿Y los personajes Ya existentes Permitirán esta customización? Yo supongo que va por ahí también Lo que viene siendo La respuesta que nos han dado Tipo de que parece Que podremos Quizá Aparte de las skins De los personajes Ya hechos del juego Que te salen en el gachapón Quizá pues Le podemos poner Un sombrero O unas gafas O cambiarle el peinado Ese tipo de cosas ¿Sabes? Pequeños detalles Sí pero marcas la diferencia Marcas la diferencia Porque imagínate tú En un juego como este Multijugador Que te encuentras Con 10 personas Y van con los mismos personajes Default Todos Se hace como feo ¿No? O sea las sensaciones Un poquito Imagínate que todos Vamos con la La niña esta del martillo Y vamos todos Con la misma niña del martillo Porque está OP Y tal Pues no Aquí la gracia De que uno vaya con una skin Otro vaya con otra skin Otro Uno lo tenga el sombrero Uno lo haya cambiado el peinado Que esto ya se puede lograr Utilizando tu propio avatar ¿Vale? Pero si Imagínate Es que esto Es que lo gachas Mafioso Imagínate Es infinito O sea es espectacular Sale mañana Una nueva waifu increíble En el gachapón Al día siguiente El servidor lleno de esa waifu Todo el mundo con esa waifu O sea Me imagino Toda persona que te cruces Va con el personaje nuevo ¿Sabes? Claro porque como puedes poner El personaje por un lado El arma por el otro Todo el mundo utilizará El arma que quiera Que le guste más Pero con la waifu Punto Ya está Aunque el arma no valga para nada Pero hey La waifu La tienes Claro Claro Entonces Ahí está el tema De que la personalización Puede marcar Pues ese punto de diferencia Y al final De originalidad Cuando tú juegas Con un personaje ¿Sabes? Customización De toda la vida ¿Sabes? Sí Y bueno También había alguna cosita más Que les comentamos ¿Vale? Pero no la ponemos aquí Como el tema del housing Y demás cosas Pero ya os digo yo Ya os digo yo Porque esto ya lo sé De primera mano De contenido Tiene un estilo Por así decirlo El juego Va a tener un estilo De housing Pero que es rollo Más bien basado Quizá en un montón De recompensas Y cosas así Que al final Al final Mucha gente Que lo que quiere Es avanzar en el juego Eso le renta bastante ¿Vale? O sea Es que ¿Sabes qué pasa? El concepto de housing No tiene que ir siempre Full ligado ¿Vale? A lo que viene siendo Poner casas Poner terrenos Poner tal Claro Es que le saques partido De otra parte Con recompensas Con farmeo de materiales De otra manera Etcétera Hay juegos Donde lo que viene siendo El sistema de housing Son ciertas estructuras Que las puedes mejorar Para que te den recursos De forma pasiva ¿No? Muchos juegos Que utilizan Ese tipo de sistema De housing Se utiliza Ese nombre del housing Porque al final Suele estar enfocado A tu propia casa Entonces este juego Va a tener cositas Va a tener cositas Hasta donde yo sé ¿Vale? Lo que pasa es que No hemos puesto Esa pregunta ¿Vale? Porque bueno No sé No le hemos dado tampoco Tanta importancia ¿No? ¿Tú qué opinas? No, que si no El vídeo quedaba demasiado largo Porque había un montón De preguntas Que han decidido contestar Pero eran cosas Que o ya medio sabíamos O que las hemos comentado De manera indirecta Anteriormente O las hemos metido ahora Como por ejemplo El tema del housing Pero vamos A mí me encanta La predisposición Que tienen Por escuchar a la comunidad Por saber lo que está ocurriendo Y eso a mí al menos Ese puente Que están tratando De hacer Con el hashtag AskTof Y toda la historia Que está pasando Para mí es un punto De inicio Que al menos Me da muchas ganas De jugar Tower of Fantasy Nada más salga Incluso antes En Early Access Si se pudiera Literal Estos vídeos Que vamos a subir Son básicamente Un pretexto Para un inicio Nos vamos a conocer La comunidad Con los desarrolladores Y la gente Que lleva Tower of Fantasy Literal Este vídeo Es la parte 1 La parte 2 La ponéis vosotros Utilizando Como medio El hashtag AskTof ¿Vale? Para preguntar Todo lo que queráis Y a partir de ahí Incluso puede ser Que hagamos Un tercer vídeo ¿Vale? Respondiendo O Incluso No sé Mafioso Yo te digo Mirar todas las cosas Que ha puesto la comunidad Y ver las respuestas Que se han dado Dan pavidio Eso dan pavidio Sí, sí, sí Ya ves Si encima lo responden Como han hecho aquí Seguro 10 de 10 Por lo cual Esta es la parte 1 Gente La parte 2 Depende de vosotros Llamada a las armas Es esto, ¿eh? De locos Literalmente Depende de ti Chicos A Twitter Ya sabéis lo que tenéis que hacer Hashtag AskTof Para preguntarles ¿Qué es lo que queréis? A la guerra, gente A la guerra Y bueno Veremos si hay una parte 3 O lo comentamos en directo Etcétera Y yo Yo por ahora Estoy satisfecho Estoy muy satisfecho Yo también 10 de 10 Me gusta mucho Lo que está por venir Me gusta lo que veo Y me gusta más Lo que va a venir Pues si te parece Lo dejamos por aquí Y estamos atentos A ver Qué es lo que preguntáis Por Twitter Y demás ¿Vale? Y a ver la respuesta ¿No? De los developers De los desarrolladores Exactamente Nos vemos en las redes Así que como habéis visto Chicos Están muy a tope Espero ver todas Vuestras propuestas En las redes AskTof Para ver todo lo que está Por venir Todas las preguntas Que tengáis Cualquier cosa Que haya quedado En el tintero Tiene pinta De que la van a responder Y como he dicho Me gusta mucho Lo que veo Más lo que está por venir Así que de cualquier forma Chicos Si os ha gustado el vídeo Dar un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros informados Los demás vídeos Guías y tutoriales Del Tower of Fantasy Y nos vemos Ya por fin En el juego final De Tower of Fantasy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!